Este ritual sirve para atraer al ser amado a nuestros pies. Si estás cansada de que te ignoren y quieres recibir toda su atención, entonces es hora de que hagas este hechizo, para que te extrañe, para que te busque inmediatamente, que se vuelva loco de amor, totalmente desesperado. Con este ritual va a pensar en ti, te sentirás más atractiva, te va a buscar más en las redes sociales, vas a recibir mensajes de esta persona con muchos textos de amor. Solamente debes recordar que lo más importante que activará este trabajo es que creas en lo que haces de corazón. Bien, antes de comenzar, toca el cuadro rojo de suscribirse y activa la campanita, para que no te pierdas el nuevo contenido que te será de muchísima ayuda. Lo primero que vas a necesitar es un cascarón de huevo, un hoja en blanco sin líneas, un marcador o bolígrafo de color rojo o rosa, un poco de agua del grifo, una vela de color rojo, un poco de azúcar y un vaso de cristal. Bien, para comenzar, vamos a encender nuestra vela de color rojo con un cerillo de madera, para que dé luz y calor a nuestro hechizo. Y ahora vas a poner tus manos cerca de la luz de la llama de la vela y vas a mirar fijamente la llama. Te vas a concentrar, te vas a tomar el tiempo que necesites. Esta es una parte muy importante del ritual. Debes canalizar las energías. Debes canalizar las energías debidamente, para que el universo te dé todo aquello que anhelas. Ten muy claras tus intenciones. Debes tener muy claro en mente y durante todo el hechizo el objetivo que quieres lograr. Tu petición debe ser firme. Cuando te encuentres preparada, entonces ya te puedes alejar de la vela. Tomamos el cascarón de huevo y lo vamos a poner boca abajo, de esta manera, para que le entre el calor. El huevo es un elemento muy importante con gran fuerza generadora. Contiene una gran carga energética. Es capaz de crear vida. Lo vamos a utilizar para que la magia de nuestro hechizo haga crecer y aumentar el amor de la persona que estamos amarrando. Y a continuación vas a poner tu nombre y apellido en la cáscara del huevo. Para este ejemplo yo escribiré Alex González. Alex González. Bien, y en tu papel vas a escribir el nombre y apellido de esa persona. Para este ejemplo yo voy a escribir el nombre María Cristales. Y este papel lo doblamos en tres partes, siempre dirigidos hacia nosotros y lo metemos dentro del huevo. Le vamos a aplicar un poco de azúcar para endulzar a este ser amado. Tomas con tus dedos y lo dejarás caer dentro, hasta que se cubra el papel. Haremos esto para que se ponga cariñoso, sentimental, que recuerde los buenos momentos y que se olvide de los problemas. El azúcar se ha usado desde siempre para atraer el amor y el deseo. Muy bien, una vez lo has hecho, vamos a poner el huevo cerca de la llama de la vela y diremos las siguientes palabras de poder. Que la energía generadora del agua vibre. Que se produzca la creación. Confío en el poder generador del huevo y las fuerzas que me guían en este ritual. Y con todo mi ser les pido que me concedan la gracia que tanto deseo. Gracias, que así sea. Bien, en este momento ya podemos acercar nuestro vaso y dejaremos caer nuestro huevo dentro. A continuación vamos a aplicar nuestra agua. Para que esa energía se limpie. Para que el amor salga a flote. Y ahora, creemos con nuestro trabajo. Este hechizo, así como lo ves, lo vas a dejar cerca de cualquier ventana de tu dormitorio. Y lo vas a dejar en ese lugar por tres noches. Luego lo vas a devolver a la naturaleza. Lo puedes enterrar en un lugar en donde hayan plantas. El vaso lo puedes conservar solamente para futuros trabajos. Y la vela la dejarás que se consuma por completo cerca del vaso. Bien, esto ha sido todo por hoy. Si el video te ha gustado, no olvides de dejar tu me gusta. Y comparte este trabajo con la persona tú creas lo necesite. Nos vemos en la próxima.